Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera De algún cine continuado Tal vez mirar vidrieras Te propongo simplemente Las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte Tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte Yo tengo para darte Tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Y yo no te ofrezco un castillo de ilusión Compartiendo una quimera Y yo no te ofrezco un castillo de ilusión Te propongo que me quieras Yo no te ofrezco un castillo de ilusión Te propongo que me quieras Te propongo que me quieras Que me quieras Te propongo que me quieras Tú aprecio lo que te ofrezco un彩ado